El tribunal llegó a la conclusión de que se acreditaron los hechos que han sido ya dados a conocer durante la respectiva audiencia, en la cual se ha tomado la decisión de condenar a los nueve acusados, considerados en la acusación, cinco de ellos en el carácter de autores del delito de secuestro con homicidio, en tanto cuatro de ellos lo han sido en la calidad de encubridores solamente del delito de homicidio. Eso en razón, tal como se dijo en la deliberación, por no haberse acreditado por los acusadores, el conocimiento que estos pudieron haber tenido del delito de secuestro. Asimismo, bueno, se han reconocido algunas circunstancias agravatorias de la responsabilidad criminal de los autores y además se han desechado otras de aquellas que han sido enarboladas por los acusadores. La sentencia se dará a conocer el día 14 de junio del año en curso a las 15 horas.